Un menor de 17 años de edad perdió la vida a la madrugada de este viernes durante su participación en carreras de motos clandestinas en la ranchería Xtacomitán Segunda Sección de Centro. Según el parte policial, los testigos aclararon que los jóvenes se comenzaron a concentrar cerca de las 12 de la noche para participar en la llamada Rodada del Terror, que se celebra los jueves de Racing en la carretera Villahermosa Luis Gil Pérez. Explicaron que dichas competencias consisten en realizar las carreras mientras se ejecutan acrobacias. Según los videos captados por los mismos participantes, cerca de las 2 de la mañana los últimos competidores corrían sus motos acostados boca abajo, con las piernas extendidas hacia atrás. Sin embargo, a la altura del kilómetro 2 de la citada vía, los jóvenes perdieron el control y chocaron entre sí, pero solo uno salió proyectado y se peó contra el muro del portón de una vivienda, golpeándose gravemente la cabeza debido a que no llevaba casco. En tanto, el otro competidor implicado solo derrapó y logró salir ileso. Sus compañeros acudieron en su auxilio, pero se impactaron al encontrar el cuerpo inerte del joven. Hasta el lugar arribaron equipos de emergencia, sin embargo, los paramédicos solo confirmaron la muerte del menor de edad identificado por su padre como Giovanni, con domicilio en la ranchería Boquerón, Cuarta Sección. Según las declaraciones del padre, el menor se habría escapado de su casa para participar en los arrancones.